Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Estimado televidente, tenemos una semana más y por supuesto la oportunidad de nueva cuenta que usted nos brinda con su sintonía de llevarle más información actualizada de lo que está aconteciendo en nuestro país, en el mundo también, en todo el ámbito de la tecnología. Así que es un gusto y un honor poder llegar hasta ustedes a través de 30 minutos cargados con importante información que nuestro equipo ha recopilado durante toda la semana para que usted la conozca. Bueno, vamos a iniciar y ahora le vamos a presentar un método que es muy innovador para poder realizar transacciones monetarias de una manera muy fácil desde un dispositivo móvil, imagínese. Es una aplicación que va a permitir cobrar a través de tarjetas de crédito o débito desde su celular. Veamos. Tigo POS es una aplicación que viene a ser una ayuda para las pequeñas empresas y también pues para las grandes empresas. Consiste en una aplicación, una aplicación que se descarga de cualquiera de las tiendas de aplicaciones de los dos sistemas operativos más reconocidos ahorita en este momento que es Android desde la versión 4.1 y también iOS desde la versión 6.0 en adelante. Esta aplicación pues consiste en una herramienta que sirve para realizar, para aceptar pagos por medio de tarjetas de débito o crédito. VISA se instala en el dispositivo, además se necesita de un swiper que se le conecta al teléfono en el jack de audífonos y el que sirve para leer la banda magnética de la tarjeta que se quiere cobrar. Entonces es una aplicación prácticamente una aplicación diseñada para el punto de venta y da ciertas ventajas, da las ventajas que implica tenerlo instalado en un teléfono inteligente. Que consiste en que es móvil, o sea me permite a mí cobrar no solo dentro de la oficina sino que me permite cobrar fuera de ahí cuando yo ando en ruta por ejemplo para los vendedores, los que trabajan fuera de la compañía o fuera de la empresa. Me permite también cobrar exactamente en el punto donde se está realizando la venta. ¿Cuáles van a ser los beneficios que van a poder tener los usuarios de esta nueva aplicación? Los beneficios es seguridad en sus cobros, pues digamos las personas que anden haciendo trabajo fuera de la oficina y se dediquen al cobro o a la venta digamos fuera, en vez de andar manejando cantidades de efectivo, pueden entonces andar cobrando con tarjeta de débito o crédito. Entonces eso representa seguridad pues porque yo ya no voy a manejar ese efectivo. También representa pues la movilidad como lo explicaba antes, se me permite a mí realizar esas transacciones de cobro en la calle pues prácticamente o en cualquier punto donde se realice la transacción, la venta como tal. Además me permite a mí como dueño de un negocio que tengo varios puntos de venta, poder monitorearlo a través de una plataforma web que nosotros proporcionamos, que es única digamos, es un servicio único. Me permite a mí gestionar todas mis interfaces desde un sitio, desde un punto central, desde una web que me permite ver cómo va la transaccionalidad, ya sea en todos mis POS que están cobrando en ese momento. Hoy por hoy por ejemplo podría haber una limitante de poder acceder a este servicio por diferentes factores. Nosotros lo que hacemos es facilitar por medio de la tecnología, todo el mundo tiene un smartphone y además lo facilitamos desde una forma muy interesante. La aplicación no necesariamente necesita un teléfono de alta gama, puede funcionar con un teléfono de baja gama y con ese teléfono sencillo que viene con Android, pues nosotros ya podemos funcionar con este sistema. Entonces prácticamente lo que estamos haciendo es abriendo la tecnología no solo a las grandes empresas o medianas empresas, sino también a las pequeñas empresas, las estamos ayudando a hacer más. Es una aplicación que se descarga desde el Play Store, por ejemplo en el caso de que el sistema operativo del teléfono sea un Android o desde el App Store de Apple, en el caso de los iPhones por ejemplo. Entonces es una aplicación que una vez descargada, pues yo puedo entrar ahí, al ingresar, pues me muestra entonces un espacio para ingresar el monto de lo que yo pretendo cobrar. Me permite arrojar un historial de vouchers, para poder tener el historial de todos los vouchers que yo he cobrado o de las transacciones que he realizado. Y por ejemplo me permite ingresar un monto, yo ingreso un monto a cobrar, le digo ingresar, la aplicación se comunica con el swiper que está instalado en el jack de audífonos, se desliza la tarjeta, se revisa la transacción, se está procesando la tarjeta y se saca el voucher en pantalla. Al tener el voucher en pantalla, pues se pueden hacer dos cosas, se puede enviar el voucher por SMS, o sea por un mensaje de texto, lo cual pues ya está permitido y aprobado, que puede ser simplemente un mensaje de texto avisándole al tarjeta viente del cobro que se le ha hecho, o se puede mandar a imprimir a través de esta impresora portátil, que es una impresora opcional en el servicio, o sea el establecimiento puede o no puede utilizar la impresora, se va a quedar a criterio del establecimiento si quiere una impresora para hacer de la manera tradicional de imprimir el voucher, entonces se manda a imprimir, se selecciona la impresora que se quiere imprimir y se obtiene el voucher. El servicio de POS también es compatible con la factura electrónica, por lo tanto si el establecimiento posee facturas electrónicas, se puede enlazar el servicio para emitir la factura electrónica en pantalla y poderla mandar a imprimir o por correo electrónico al consumidor. Increíble, es cierto, porque este innovador invento definitivamente puede colaborar con el crecimiento de las pequeñas y medianas empresas. Bueno, cambiando de tema, vamos a conocer ahora a un televisor que posee tecnología avanzada, UHD, que permite una experiencia de entretenimiento que realmente es única. Luis Ruiz nos tiene todos los detalles aquí a continuación. Saludos cordiales amigos televidentes, nos encontramos conociendo nuevas tecnologías que nos permiten tener en casa televisores inteligentes. Estamos ahora con Javier. Javier, ¿qué nos presentas en esta ocasión? Bueno, pues en esta ocasión les traemos el nuevo televisor Ultra High Definition, es curvo, verdad, ese sería el principal beneficio, ya que le permite al consumidor a la hora que ve una película, un partido de fútbol, una novela, tener una mejor experiencia, ya que le brinda por su curvatura una experiencia mucho más inmersiva a la hora que esta persona disfruta de su programa favorito. Correcto, ¿qué funcionalidades tiene este televisor? Bueno, este televisor es serie 9000, es un televisor de la más alta tecnología, como Samsung siempre se ha caracterizado por la innovación, por siempre estar a la vanguardia. Este es un televisor que cuenta con cuatro principales características. Trae un procesador que es un procesador UHD Upscaling, que principalmente su función es analizar la señal que recibe, ya sea de señal coaxial o señal digital vía HDMI, y lo que hace es que lleva esa señal a una resolución de Ultra High Definition. Dentro de sus otros beneficios es que, por supuesto, su curvatura, ya que le permite al usuario tener esa experiencia inmersiva a la hora que ve sus programas. Otro de sus grandes beneficios es que es el único televisor del mercado que está preparado para el futuro. A la hora de hacer una inversión para comprar un televisor de estos, pues la gente lo que necesita es que el día de mañana, cuando la señal ya sea digital en Guatemala, o el día de mañana cuando la señal cambie, bueno, tener un televisor que cuente, que pueda evolucionar, no solo cuanto a software, sino cuanto a hardware, es sumamente importante. Entonces, es un televisor preparado para el futuro, simplemente se le conecta un aparato en la parte de atrás que sale aproximadamente cada año, ya con la nueva tecnología. ¿A qué me refiero con esto? Ya trae un procesador distinto, ya trae decodificadores de señal distintos, entonces está preparado para el futuro. Otra de sus grandes características es su excelente contraste, ¿verdad? Ya que tiene una tecnología llamada Pure Color, lo cual significa que te da un contraste de 192 tonalidades entre colores. Entonces, eso y muchas cosas más son los excelentes beneficios que nos trae Samsung con su nuevo televisor Curve. Muy bien, Javier, para conocer el televisor, este es un televisor 4K, ¿qué nos puedes contar sobre esta tecnología que viene integrada en este nuevo televisor? Por supuesto, ¿qué significa Ultra High Definition o 4K? 4K no es nada más que un tipo de resolución. Antes hablábamos de HD, luego hablábamos de Full HD, ahora el nuevo término es Ultra High Definition o 4K, que son exactamente la misma cosa. ¿Qué es? ¿Cuál es el beneficio? El beneficio es un mejor sistema de resolución. ¿Qué es el beneficio para el consumidor final? Pues prácticamente que van a poder observar una imagen más clara, con bordes más exactos, que le va a brindar una resolución cuatro veces mayor a la de una televisión Full HD. Entre las aplicaciones que podemos encontrar en el televisor, que van a hacer una interacción más activa con el televisor, tiene un sensor de reconocimiento de voz, un sensor también de movimiento. Por supuesto, esta es una pantalla que viene integrada con un reconocimiento de voz, ¿verdad? En un reconocimiento de voz a través del control, uno simplemente presiona un botón, le habla el control, y esto automáticamente le reconoce en el televisor para no tener que estar tecleando, lo cual se vuelve a veces un poco complicado. Adicional a ello, también tiene control de movimiento, entonces en algunas ocasiones uno no tiene el control a la mano, o simplemente deseas bajarle volumen o no, entonces simplemente hay una configuración especial, ya que trae un sensor a través de nuestra cámara, entonces ya con eso, él detecta el movimiento con una previa configuración, y uno puede tener múltiples funciones, desde prender el televisor, desde apagar el televisor, cambiar de canal, subir volumen, bajar volumen, cambiar la fuente de origen, y muchas otras cosas. Correcto, con todas estas opciones y aplicaciones, pues vamos haciendo que este televisor inteligente facilite nuestra vida, y nos permita un mejor entretenimiento. Por supuesto, la idea de Samsung es siempre estar a la vanguardia, siempre realmente otorgarle al consumidor final una mejor experiencia, como tú bien mencionas, es facilitarle la vida al consumidor, ya que también cuenta con una plataforma interactiva deportiva, es nuestro Soccer Panel. ¿Qué significa? Uno puede gestionar los equipos o preconfigurar qué equipos a uno le llaman la atención, por ejemplo, te llama la atención un Brasil, te llama la atención España, tú puedes colocar ahí, incluso si le vas a alguna liga, puedes poner qué liga quieres seguir, si quieres ver un equipo en particular, digamos un Barcelona, un Real Madrid, puedes colocar este equipo en su Soccer Panel, y este panel te dará updates de qué es lo que está pasando con este equipo, pues nuevos fichajes, últimos marcadores, partidos que van a suceder, información de estadísticas de partidos, esto todo, gracias a que esto está linkeado, por supuesto, vienes en un televisor inteligente, está por demás decir que es un televisor smart, verdad, que cuenta con un navegador libre, el panel de fútbol que trae, obviamente se linkea a internet y sobre esto es que funciona y logra tener todo este ecosistema para brindarle mayor información al consumidor final. Luis, ahí está toda la información para usted, estimado televidente de la tecnología de punta, en lo que es el ámbito del entretenimiento que también está llegando a nuestro país, si usted se ha enterado de ello, aquí en Tecnología TN23. Hacemos una breve pausa y regresamos enseguida con más información, no cambie su sintonía porque hay mucho más para usted en esta semana. Volvemos. ¡Suscríbete al canal! El Chantú, amueblamos su hogar como a usted le gusta. Nuestros diseños exclusivos, nuestra calidad, buen servicio y precios accesibles garantizan el gusto más exigente. Durabilidad, elegancia, confort en muebles y cortinas, diseñados y elaborados con maderas finas y telas importadas. En Chantú elaboramos sus cortinas a la medida, variedad en estilos y colores. Muebles Chantú, Boulevard Los Proceres 1041-1010, teléfonos 2385-3803 y 5206-1107. La naturaleza es generosa para el desarrollo del ser humano. Sus vitales nutrientes fortalecen nuestro cuerpo. Desafortunadamente, el ritmo de vida nos impide consumir alimentos valiosos para la salud. Por eso, complementa tu dieta con Vital Fuerte H3, suplemento alimenticio adicionado con vitaminas, minerales y antioxidantes, nutrientes que necesita diariamente nuestro cuerpo. Dele impulso a sus años, tomando Vital Fuerte H3. Para reír, debes tener los mejores chistes. Así que no puedes perderte los de Platanito Show en tu celular. Al enviar plátano, al 7313 recibirás las originales bromas de este increíble personaje. Pepito juega en la tierra haciendo un castillo. Y su mamá le dice, ¡Pepito, Pepito, no juegues en la tierra! Y Pepito hace una nave espacial y se va a la luna. Diviértete a lo grande y envía en este momento plátano al 7313. Porque en Alfa te hacemos sentir. A veces queremos estar muy alegres. Otras solo pasar un buen momento. A veces muy románticos. Otras muy animados. Siente y déjate llevar por la música de Alfa. Ofreciéndole la mejor cobertura a TN23 Todo Noticias las 24 horas. TN23 le brinda noticias e informes de los temas y eventos más relevantes a nivel departamental, nacional e internacional. Con un equipo experimentado en diversas áreas periodísticas, le entregamos día a día la información que usted quiere saber. Un grupo de profesionales busca la noticia que usted necesita conocer. Las 24 horas, TN23 Todo Noticias, 24 horas. Bueno, estamos de regreso, estimado televidente. Y es el momento preciso para invitarle a que acese ya mismo a las plataformas de las redes sociales. Porque están ahí disponibles para que usted emita sus comentarios y opinión. Se las repito una vez más. TN espacio 23 en Facebook. Y así mismo, arroba TN23 Noticias a través de Twitter. Estamos esperando ahí mismo sus comentarios. Nos encanta poder leerlos. Y por supuesto, tomarlos en cuenta para nuestra programación. Continuamos con este bloque y es que ahora les comentamos que en América Latina ya se tendrá la primer planta fotovoltaica y termosolar que será construida en el desierto de Atacama, en Chile, en Sudamérica. Tal proyecto consiste en tecnología de torre con una capacidad de almacenamiento de 17.5 horas de energía constante. Veamos. Amazon está lanzando su plataforma de televisión Fire TV en Europa. Va a empezar haciéndolo en Alemania, pero también va a expandir luego más tarde el mes que viene a Reino Unido. Los precios van a ser respectivamente 99 euros y 79 libras esterlinas. Además, Weissens ha presentado una cámara de seguridad, una CCTV, que cuenta con una prestación que le hace un tanto especial. Era la integración de un sensor conocido como VOC o que registra compuestos orgánicos volátiles. ¿Qué significa eso? Esto significa que además de poder ver o espiar la habitación que usted quiera en su casa por motivos de seguridad, va a poder también estar alerta sobre la calidad ambiental de su hogar. ¿Qué tipo de temperatura, humedad y compuestos volátiles está usted respirando? Otro dispositivo que nos ha sorprendido es Kite Zone o Kit Zone. Verán, es un localizador de niños de la marca LG. Es una pulsera en línea con todos los wearables, toda la tecnología vestible que hemos visto en estos últimos días. Pero en este caso lo que hace es se empareja con una aplicación para Android en la que podemos localizar en un mapa. Hacer llamadas o ellos pueden recibir llamadas con apenas un botón de una manera muy sencilla. Y además los diseños son, digamos, entretenidos y les pueden gustar a los niños. Vamos, que no es un gadget, no es un trasto extraño que llevar en la muñeca. Hablando de cosas, por cierto, muy atractivas visualmente. Un cargador inalámbrico de Nokia con un diseño fascinante y una luz muy bonita. Se trata de la base BT903, que de hecho no solo carga a tu smartphone sin cables, que va, también se empareja con él mediante Bluetooth y se ilumina para avisarte sobre una llamada perdida, un mensaje u otras características del dispositivo. Más cosas, más cosas que uno puede vestir. Volvemos a nuestras muñecas. VivoSmart es el monitor de actividad de Garmin, que además de controlar tu actividad física, viene también emparejado con una aplicación que te va a permitir calcular todo tipo de, vamos, ritmo cardíaco, calorías quemadas, movimiento. Pero además tiene dos novedades. Una, estéticamente lo han mejorado, la verdad, mucho. Y otra es que se puede emparejar mediante Bluetooth con la cámara de acción de Garmin. También una muy buena opción. Otro dispositivo que tampoco esperábamos. Una sorpresa en la línea del Fire TV de Amazon. Lo que también Nokia hace es el Screen Sharing for Lumia HD10, o lo que en español se ha traducido como Proyector de Pantalla Alta Definición 10. Es un aparato que mediante NFC va a encargarse de transmitir todos los videos que uno quiera de su Lumia a una televisión. Repito, mediante NFC. Otra cosa más, retomando la actividad deportiva. Y por último, Jabra Sport Holes. Son unos auriculares que dentro de su oído, mediante un lector óptico, son capaces de medir las pulsaciones, su ritmo cardíaco. Eso además lo emparejan con una muy buena aplicación que les va a ayudar a entrenar todo tipo de actividad física, controlar su gasto calórico y un largo, etcétera, de aplicaciones. Bueno, la tecnología está revolucionando nuestras vidas en diversas formas. Y actualmente las nuevas herramientas de trabajo en las empresas de manera digital, pues tienen distintas aplicaciones y también diferentes programas que obviamente simplifican las actividades corporativas. Hoy en día todo esto se encuentra en un solo lugar, al cual han llamado Google for Work, que es una herramienta con mayor efectividad y mucha competitividad en el mundo de la tecnología. Vamos a conocerla. Google Enterprise se estrenó hace 10 años, en un momento en el que la compañía se dio cuenta de que sus productos y servicios eran usados constantemente en el trabajo y las oficinas de sus usuarios. El objetivo era crear nuevas herramientas que pudieran ayudar a las personas a hacer su trabajo más placentero y fácil de realizar. Y el objetivo de ese equipo es precisamente hacer todo lo que sea necesario para que las empresas, las organizaciones, gobiernos, puedan aprovecharse de esas tecnologías, de esos productos en su día a día. Y con eso mejorar la manera como colaboran, ganar la escala de comunicación que un Google les puede traer, manejar mejor sus informaciones. Con eso ganar agilidad, ganar competitividad y mejorar la manera como la gente trabaja en las empresas. La empresa decidió cambiar el nombre del programa y ahora Google for Work es el nombre que recibe la división encargada de la aplicación de los diferentes productos de Google en la oficina. El cambio obedece a que Google, para el trabajo, describe de manera más correcta lo que la gente usa en este conjunto de aplicaciones. Creo que como el propio, ese rebrand, ese ajuste de nuestro nombre, de Google Enterprise a Google for Work, creo que ayuda mucho más a la gente a entender cuál es nuestra misión y cuál es nuestro objetivo. Es precisamente ayudar a las organizaciones que puedan aprovecharse de todas esas bondades de Google y ponerlas a funcionar en su organización. ¿Por qué el nombre de Google for Work? ¿Qué estrategia hay prevista con este nuevo nombre? Para Google, estar en la oficina ya dejó de ser un experimento, si se tiene en cuenta el gran éxito en estos años. Actualmente hay más de 4 millones de personas en la nube de la compañía usando los productos en un ambiente empresarial y más del 64% de las compañías inscritas en la lista Forbes 500 usan también la solución de Google. ¿Qué servicios nos ofrece Google for Work? ¿Cuál es la importancia de Latinoamérica para ellos? Perfecto. Y si alguien quiere acceder a nuestro sitio en la web, es google.com.org. Entonces, es bastante sencillo acceder y encontrar una amplia gama de informaciones, casos de éxitos, como otros clientes en la región están utilizando y aprovechando esas nuevas tecnologías. Bueno, seguramente usted ya ha escuchado algo sobre el tema de la tecnología textil. Bueno, si no lo ha hecho, en este programa le tenemos y le mostramos toda la información y le vamos a contar de qué se trata. Piense por un momento en la ropa con circuitos integrados. Muy raro, ¿no? Pues entonces, esto es lo nuevo en la moda textil. Resulta que hay una compañía que ha creado ropa inteligente para que usted pueda utilizarla. En el siguiente informe le vamos a mostrar a usted mucho más. Veamos. ... tecnología textil, una solución a un problema de los que se plantea enseguida. Y es que, ¿qué hace usted si tiene circuitos en su ropa, como la lava? Bueno, pues un grupo de tecnólogos nos propone una solución muy inteligente. Unas fibras conductoras recubiertas de un polímero que las hacen lavables al final. Al menos duran durante 30 lavados. No solo eso, además, sus creadores dicen, se han imaginado un chaleco antibalas con este tipo de tecnología que enviaría un mensaje cuando el usuario recibe un disparo. Vamos, una aplicación un poco lejana a la semana de la moda. Por último, en estos breves, Twitter seguramente, si lo usan, se habrán enterado. Ayer comenzó a hacer pruebas para un botón de compra en su feed. Sin abandonar la plataforma social, van a poder comprar álbumes de música o productos. En fin, en la línea que persigue Facebook, ambas plataformas de social media están compitiendo por introducir el comercio. Por último, y antes de despedirnos, se lo decíamos hace unos minutos y estoy seguro que muchos de ustedes están atentos a ello. Faltan instantes, faltan segundos para que Apple inicie su keynote, su evento, donde va a presentar, según todas las informaciones, todas las sospechas, al menos dos cosas muy esperadas. La una será el iPhone 6, que se espera que tenga una pantalla más grande. Por ejemplo, ¿saben lo que pasa cuando comparan estas dos cosas? Yo tengo un iPhone 5S y tengo un Google Galaxy Note. Esto es para cosas prácticas que esto no sirve. Bueno, Apple quiere dar el salto y dar algo de este tamaño. Y seguramente más prestaciones, claro. Y hay más, es que sería la, si se confirma, entrada y posiblemente revolución por parte de Apple de los wearables, de la tecnología que uno se viste. Vamos a estar esperando este iWatch. Saben que lo pueden ver yendo a la página de Apple, www.apple.com.live. Lo ven sobreimpresionado en sus pantallas. El único inconveniente, claro, para gozar de estos que tienen que utilizar Safari, el explorador de Apple. Si no, pues no les va a dejar un toque de exclusividad. Y bien, estimado televidente, con esta importante información sobre la ingeniería textil, concluimos nuestra emisión de esta semana. Pero hay mucho más en la programación continua. Cuatro horas de información aquí en TN23. Usted no cambie porque hay mucho más. Hasta la próxima.